Hola amigos, ya me fui a quitar el gorrito este, que casi se me cae, oigan, aquí vamos con Memor, que nos hagan algo, si, voy por mi agua, ya es un segundo, bueno amigos, ahí, estoy esperando, ay, muchas gracias, muchas gracias, amigos, es ahora que pueden ir a votar para las últimas votaciones que se cierran, me parece que en 15 minutos, yo estoy a punto de desayunar, ahorita hago un en vivo y los leo con todo detenimiento para que me digan como nos vieron, que les pareció, les pareció bien, mal, etc, y nada, ahorita pueden ir a votar, nos agradecen mucho, pueden votar las veces que quieran y los amamos, ahorita me vuelvo a conectar, ok, les mando un abrazo, los quiero, voten, gracias, bye.